Vamos a estar en ese coquete. Hey, Diego. Ya llegamos, ¿no? Sí, ahorita estamos en Tabalo, en una linda ciudad, dentro de la provincia de Imbabura, en Ecuador. Es la primera vez que nos encontramos de gira con ustedes. Yo sé que hay que grabar, ¿verdad? No, espero que se sientan bien. Esto, esto se llama aquí tostado. Esto es maíz. ¿Me canta? Ay, es delicio. Saludos para México. Saludos para toda la gente de Puerto Rico. Está bien en ese momento. Son aliciosos. Hacemos la cordial de invitación para aquí, ¿no? El día de mañana está en Ibarra, el día sábado, junto a Sabro. Y en Ovaleseo también junto a Cebolla. ¿Cómo estás, Diego? Yo te grabo. Bien contenta. Ya vamos a comer. A comer, vamos a comer. Aquí tenemos a cuervo mayor. Cervo menor. ¿Cómo se llama? Solo su mínimo costado, me dice el chef Adrián, que aparece en la gracia del chanchito. Tiene ajo, cebolla. Y así, ¿no? No, pero este es el auténtico. Claro. Ya la explicación hay. ¿Cómo que el pedigrí dice que? El pedigrí es este propio, propio, propio. Ya estamos más tranquila, vamos a comer. ¿Por qué? Sí. Llegamos bien, muy bien. Aquí vamos a dar un pequeño paseíto. Y entonces, ¿vamos para dónde, Diego? Nos vamos para Ibarra del Rack. ¿Para dónde? Para Ibarra del Rack. No, para Ibarra genial. Ibarra genial. ¿No? ¿Sí? No. Peor también es del Rack. Bueno, mejor dicho, Ecuador es del Rack. Sí. Ecuador rockero, ecuarrock. Ecuador. Ecuador. Ecuador genial. Un saludo a los hermanos de trans. ¿Cómo están? Que tienen súper influenciado a don Diego Ibarra. Y no se diga aquí a los jóvenes del Rack. Siempre nos acordamos de ellos. Tu cara lo dice. ¿Nos acordamos? Rack Sabat. ¿Qué? Rack Sabat. Me importa. Te infartas, man. despídense chicos a ver, empecemos me quiero remitar remita aún estamos con la banda de gothic metal anamata, por allá tenemos al señor Diego Eivar tranquilos chiquitas para todo el aire hola ay si ya cuando están en en el el señor el señor de los tragos el señor el señor de los tragos con adrián grigalva como el señor el señor el trodo No, como Goto, Fredo Diego Eibar como el nazi Diego Eibar como el viejito Les voy a presentar a todos Mario de la Fuente como Mario Israel Sorge como Fernando Ulisse es más como Ulisse No, como Luis Como Luis Como Alfonso Luis Adrián Grijalva como el Adri Aquí tú a Mari como la dua Como pueden ver nos afecta un poco el hecho de no haber comido Ahorita Mario está sirviendo el juguito que se ve delicioso Saludos chicos A ver, saludos a Alfonso, José, Artur, Arisbet, Lorena Villaseñor, saluditos Muchas gracias Artur, provechito también Héctor Gallardo, buen provecho Elisabet, Niki, saludos Benita Mayra Dark, provecho y saludos a todos En especial a Uli ¿Por qué en especial a Uli? Ok, no Ana Lilia, un besito Pablo, Gotik, Ichigo También un saludito Raquel Ramírez, saluditos Muchas gracias El compadre Tosco Sosa Un saludo compadre Buenas tardes A Salicat Muchas gracias hermosa Muchas, muchas gracias Jenny, hermosa ¿Cómo estás? Héctor Gallardo Besitos Nani Contreras Está Adrián Grijalva está viendo ¿Cómo crees? Saludos Adrián Grijalva Saludos, saludos Saludos para Adrián Grijalva Adayán Vaz No te preocupes Adrián Ya cargamos en la uja E hilo Cualquier cosa que se presente Un saludo a Adrián Elisabet, Niki Buenas tardes Felipe Bravo Provecho también Muchas gracias Y bueno Vamos a ir a ¿Cómo es? Dale, cerquín, cerquín, cerquín Cerquín, cerquín Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Sí, salud Estamos haciendo una tarde Entre amigos Un poquito acaludada Los amigos están acaludados Ay, qué bendición Seguimos en casa Tengo que entrarla para contar Controlar esa sed que tienes Hasta que te dan una jarrita con agua de maracuilla Sí Con frutas y verduras Espérate, todavía no acabo Ah, por si yo Patente pendiente Es el cago No te veo No, mani Delicioso Incomparable Incomparable ¿Qué podría yo decir? A ver Hazle En lo que está allá Mario Ahora sí Con la manita Con la manita Interesante Este es una nueva especie Que extraño Lo que las personas Pueden llegar a hacer Después de varios días Dormir bien De chumarse Se chumó El Diego se chumó Se chumó El Diego se chumó Se chumó El Adrián se chumó Y ayer su Ulises se chumó Sí Ulises se chumó Sí No, no, no Nada Nada Estoy emocionada Tenemos tres chumados aquí Sam Yo no quiero les Yo no quiero ser muchisimoso Pero Hubo tres personas ¿Qué? ¿Qué se chumaron? Bastante Son tres Son tres Yo quiero Que todo México se entere Ah, no, no, no Eso Que estaba yo prácticamente dormida Y a las cinco de la mañana Alguien abrió mi puerta Con la cabeza Si alguien abrió mi puerta Con la cabeza No, pues es Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Ya no fui Yo todavía no vi ¿Eh? Yo no vi No, no viste No, por eso Yo lo vi Saludos Elisabeth Niki Elisabeth Niki Nos vamos en Puebla, pues Jenny Belandia Abrazos Ay, qué rico Está delicioso Tienes conexión deficiente Ya sé Bueno Entonces digamos Chao Que ya vamos a... Dime Meno film No, no film ¿Por qué te dicen eso? No sé por qué solamente pongo ese comentario Mira